En el cierre de campaña de la candidatura a la alcaldía de Bosconia de Jorge Patiño, la comunidad le ratificó el respaldo a sus propuestas. A todos los bosconenses y a toda la gente aquí del pueblo a las veredas que por favor este 29 de octubre los invito que lleguen a votar masivamente porque créanme que es la oportunidad de cambiar la historia nuevamente de este municipio. Decirles que el compromiso con Bosconia es grandísimo. El compromiso hoy con Bosconia es trabajar por la vivienda, es trabajar por esa mujer emprendedora, es trabajar por el empleo, es luchar por ese bendito puerto seco, es mirar cómo sacamos adelante el terminal de transporte, es mirar cómo logramos hacer un puerto multimodal ahora que el doctor Petro ha estado muy interesado en reactivar la línea férrea desde La Dorada hasta Chiriguaná, nosotros ya contamos con esa línea férrea, Chiriguaná-Santa Marta, yo creo que Bosconia y voy a lucharlo y voy a llegar donde el ministro de transporte va a decirle que Bosconia es el sitio que lo puso Dios para hacer un puerto multimodal aquí, donde aquí podemos traer carga del interior del país, carga de Santa Marta, carga del exterior y aquí en Bosconia poder hacerle la logística.